Sabes, también, cómo usar tu cuerpo Me prendes como leña al fuego cuando bailas Y dime qué quieres y te como besos Nos conocimos una noche de verano Yo te miraba desde lejos Me preguntaba quién eres el pendejo Luego nos comimos a besos toda la noche Te sientes como un demonio cuando estás dentro de mí Dime que sí Desde el primer día en que te vi Papi sabías que eras solo para mí ¿Y qué va a ser sin mí? Si yo soy para ti, te quiero, te siento ¿Y qué va a ser sin mí? Si yo soy para ti, te quiero, te siento Quiero que te vengas Y sentir tu piel mojándose en mis sábanas En la oscuridad Solo déjate llevar No quería que no quiera lo mismo Vente ya Que te voy a amar bien Mami, dime por qué ahora te vas Si yo te amo y por nadie yo te dejo Estar viviendo en dos países tan lejos De ti solo me quedan los reflejos Pero aún siento tan cerca tu mirada Tú siempre estás marcada en mi cama Cual es el mundo y yo tu refugiado Si encuentro trabajo, yo me quedo a tu lado ¿Y qué va a ser sin mí? Si yo soy para ti, te quiero, te siento ¿Y qué va a ser sin mí? Si yo soy para ti, te quiero, te siento Saber Conocer tu cuerpo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!